Fueron 351 beneficiarios de varios barrios, colonias y juntas auxiliares de Teciutlán, los que se reunieron esta mañana en los bajos del Palacio Municipal para recibir el beneficio del programa Rescate Nutricio, que beneficia a menores de edad con desnutrición, concluyendo la entrega de este año al interior del sistema DIF de esta localidad, expresó Naomi Vázquez Garza, presidente del sistema DIF de Teciutlán, logrando que cada vez más los niños se recuperen su peso y talla ideal, dejándoles espacio a otros que tienen esa misma deficiencia. Y entonces lo que pasa es que nosotros vamos subiendo esta información y en Puebla van viendo si el niño va subiendo de peso y talla o logra ya el peso y talla ideal que debe tener para su edad, pues obviamente se cumple la meta. Por lo tanto, sale del programa, no lo sacamos, sale del programa para que otro niño que está en espera, por así decirlo, pues pueda ingresar al programa y entonces se va dando de esa manera el apoyo. Entonces máximo el niño en dos entregas, pues tiene que subir de peso y talla porque obviamente trae los productos de la canasta básica y también el suplemento alimenticio parecido al Ensure, que eso obviamente asegura y complementa la nutrición del niño. Al mismo tiempo, la presidenta del DIF en compañía del edil de esta localidad, Toño Vásquez, la diputada local Corona Salazar y algunos regidores entregaron aparatos ortopédicos, cinco sillas de ruedas, una andadera y dos bastones, convirtiéndose en el único municipio a nivel estatal que hace entregas inmediatas de este tipo tras una solicitud de los afectados, siendo en cuestión de días cuando se haga llegar a los afectados, gracias a que han destinado recursos para ello, invitando a la población que conozca a alguien que lo requiera a acercarse cuanto antes, ya que aún está vigente. Así es, nosotros todo el año, todo el año tenemos el programa abierto, si hay en casa alguien que necesite algún aparato ortopédico, nosotros tenemos sillas de ruedas, bastones de cuatro apoyos, bastones normales, muletas y andaderas, también bastón blanco para las personas invidentes y bueno, pueden gestionarlo en el DIF municipal. Los requisitos son muy sencillos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, credencial de lector, si es mayor de edad, obviamente del paciente o a veces lo gestiona algún tutor, algún familiar, pues también la credencial de lector vigente del padre, madre o tutor y bueno, también si tienen algún dictamen médico donde agredite la discapacidad, es muy sencillo, si lo llevan generalmente al otro día, a los dos días, se están entregando. Entonces, si tienen en casa algún familiar, algún vecino, algún pariente, pues pueden gestionarlo en el DIF municipal y bueno, para más informes también pueden comunicarse al 312-5883. Tras ser sorprendida por los presentes con un pastel y las mañanitas para celebrar un año más de vida, la presidenta del DIF dijo que ambos esquemas se aplican con la finalidad de brindar una mejor calidad de vida de las personas y principalmente de los menores de edad, comprometiéndose a seguir buscando a esos pequeños que requieren una alimentación sana y dar prioridad a quienes por accidente o enfermedad les ha cambiado la vida de forma repentina y requieren de algún aditamento para mejorar su estancia en sus hogares, para moverse de un lado a otro y puedan integrarse poco a poco a sus actividades. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago. ¡Gracias!